Música Música Dame lo que yo te pido, que no le pido la vida, lo mismo que yo te pido Dame lo que yo te pido, que no le pido la vida, te necesito un mejor De la rodilla de arriba se te cae la vida, se te cae la vida Música Voy a dar mi despedida, voy a dar mi despedida, voy a dar mi despedida Tome lo que yo te quiero, pon el sombrero de la mano Y hasta pronto compañeros, a la referencia de vida, se acuerdan ya de mi lado Música 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 Allá afuera también, para poner el viejo Adelondo con él, es un álbum, para la salida con Salve, Emma. Salve, 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 no puedo perdonarte, Dios sabe si me fallaste, de no que te burlaste, y ahora voy a decirte que te vaya bien. ¿Quién te da? ¿Cuál es el mensaje que te va a ganar? No sé, no sé ni cómo te hablas de ti, me da, no es, al fin, De tus mentiras y tus engaños yo me libré, y buscaré en otro amor, Que te quiero con solo, y encontraré la felicidad, que tu amor nunca me dio. Te echamos de los mayas, para Gerardo, Rodríguez, Chuy, Balbaxi, Cuñado. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé ni cómo odiaros de ti, me da, no sé. Al fin, de tus mentiras y tus engaños yo me libré, y buscaré en otro amor, Que te quiero con solo, y encontraré la felicidad, que tu amor nunca me dio. Y aquí vamos, creo que sí, bueno, sé ustedes, pues, del messenger, nos dijo, Por favor, dice un saludo muy especial para mi mamá, Socorro García Méndez. Creo que sí, ahí está, Gonzalo, y en Socorrito, muchas felicidades, Ahí un saludo muy especial de parte de su hijo, Ángel, que está viviendo, Y dedicándole a la chilena mi tristeza. Pues vamos a echar ese poporrecito de chileno de una vez con... 扶ule aiev national. Música 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!